Desde su fundación el 28 de diciembre de 1919, hace ya 100 años, la Sexta Compañía de Bomberos, hoy Bomba Suiza, de Parlas Casas, ha venido sirviendo a la comunidad con unión y disciplina. En los últimos años, uno de los incendios conmovió a la comunidad católica de Parlas Casas, fue el incendio de la iglesia San Antonio de Padua, siniestro que fue avistado por la bombera Dolariza Urrutia, quien vio la alarma a sus compañeros, acudiendo de inmediato a intentar sofocar las llamas del incendio, que en ese momento destruía 100 años de historia capuchina en la comuna. El constante crecimiento urbano y demográfico de la ahora comuna de Parlas Casas y las transformaciones viales que Parlas Casas ha experimentado en los últimos años, plantean desafíos, no sólo a las autoridades encargadas de estas áreas, ya que junto a los problemas asociados al aumento del flujo vehicular y los ya tradicionales tacos en el viejo puente Cautín, se suman las dificultades para enfrentar las emergencias que en ambas comunas se producen. El mejoramiento de calles y avenidas y el tan esperado tercer puente ha traído a la población de Parlas Casas principalmente variados inconvenientes en el desplazamiento. En el caso de incendios, rescates vehiculares, catástrofes naturales y un variado número de emergencias a las cuales deben acudir bomberos a prestar ayuda. Su labor se ha realizado en los tiempos establecidos de acuerdo a las distancias, sin importar las dificultades que suponen los trabajos viales que se ejecutan en varias calles y avenidas de Parlas Casas. Los bomberos siempre llegan a tiempo a cumplir su deber con la comunidad. Los voluntarios de la secta compañía Bomba Suiza no solo deben acudir a llamados en la comuna de Parlas Casas, además, como parte del Cuerpo de Bomberos de Temuco, deben apoyar y acudir a llamados que en Temuco se producen. 10-0-0, Pudeto e Isla Negra, B1 y B6. 10-0-0, Pudeto e Isla Negra, B1 y B6. 10-0-0, Pudeto e Isla Negra, B1 y B6. 10-0-6. 46-2. 10-0-0, Pudeto e Isla Negra, B1 y B6. Avanzar por calles angostas y con trabajos en ejecución, además de cruzar un viejo puente ya colapsado por el alto tráfico vehicular, no desalienta a nuestros voluntarios que con espíritu altruista cumplen su labor de ayudar al prójimo, no importando las dificultades que por el camino encuentran. Numerosas emergencias en la ciudad de Temuco y en las cuales los voluntarios de la secta compañía han tenido que trabajar para combatir el fuego. Uno de los más recordados, y que por mucho tiempo permanecerá en nuestra memoria, fue el incendio que afectó al mercado municipal de Temuco, en donde la secta compañía también debió acudir en apoyo a sus compañeros combatientes del fuego. Sin ir más, este año, el día 4 de abril, se declaró un incendio en calle Pudeto con San Martín, en la ciudad de Temuco, al cual la secta compañía Bomba Suiza acudió en apoyo a las compañías de la ciudad de Temuco. La renovación del parque de material mayor, una necesidad de esta institución en todo el país. El constante y diario ir y venir de estas unidades, a diferentes llamados cada vez más complejos y en ocasiones de gran envergadura, producen desgaste en el material, que se utiliza para enfrentar estas emergencias. De ahí la necesidad de contar con más y modernas unidades para combatir eficientemente incendios y prestar la ayuda necesaria a la comunidad cuando ésta lo requiera. Variadas y diferentes tipos de emergencia deben atender bomberos a lo largo del país y la secta compañía no es la excepción. Sin embargo, el crecimiento de la población en la comuna ha hecho que por diversos motivos aumente el número de accidentes haciéndose necesaria la creación de una unidad especializada en rescate para nuestra comuna. Son innumerables los accidentes de tránsito con personas atrapadas a los cuales la secta compañía debe socorrer. Ayuda que sería más efectiva al contar con una unidad de rescate entre nuestras filas. Los incendios forestales son otro tipo de emergencia a los cuales se debe acudir constantemente. Casi gran parte del año nuestra comuna registra esta clase de emergencias muchas veces complejas dada la geografía del sector en donde se produce. El cerro con un bueno ha sido y seguramente seguirá siendo escenario de este tipo de incendios. Con apoyo aéreo y del personal de CONAF los voluntarios combaten esta clase de siniestros con un considerable costo desgaste y daño en el material utilizado para enfrentar esta clase de incendios. El pasado día 19 de julio de 2019 se realizó la ceremonia de entrega de nuevas unidades a los diferentes cuerpos de bomberos de la región entre ellos la secta compañía Bomba Suiza de Padre de las Casas. Frente al edificio de la Intendencia Regional se realizó la ceremonia de entrega de estas unidades ocasión en la cual las autoridades regionales destacaron la importancia de equipar a bomberos para un adecuado desempeño de su invalorable labor de ayuda a la comunidad. Este año 2019 junto con cumplirse 100 años de la fundación de la secta compañía de bomberos se conmemoran los 50 años de la creación de brigadas juveniles cadetes jóvenes aspirantes a bomberos que se acercan y cobijan bajo esta ya centenaria compañía de bomberos. Como una forma de obtener recursos para la implementación de sus integrantes los jóvenes cadetes organizaron una rifa con numerosos y variados premios incluido un vehículo. Para la promoción y venta de números se desplazaron por diferentes sectores de la comuna ofreciendo los números de su rifa. Otra actividad realizada por los cadetes fue la competencia de destrezas bomberines con octáculos adaptadas y de acuerdo a las capacidades de los jóvenes cadetes en las cuales participaron brigadas juveniles de varias compañías de Temuco. El primer lugar fue para la brigada juvenil de la tercera compañía de Temuco. Finalmente concluyen las actividades de los cadetes de la bomba suiza en este su cincuentenario con una romería al cementerio general de Temuco. El día 12 de octubre recién pasado se realizó el espectáculo artístico-cultural a cargo del ballet folclórico municipal de Padre Las Casas en el Centro Cultural Municipal. Esto en homenaje a los voluntarios de la sexta compañía en su centenario. El día 6 de septiembre se bautizó la nueva unidad un flamante carro Trike Liner. Independencia del cuartel secta y con presencia de autoridades comunales de bomberos e invitados se realizó esta solemne ceremonia. El Cabellán de Bomberos de Temuco Reverendo Padre Jaime Villalobos Farrán procedió a la bendición de la nueva unidad. Esta unidad llevará el nombre del director honorario del Cuerpo de Bomberos Don Mario Seguiel Maureira como un reconocimiento a su larga y destacada trayectoria como voluntario de la sexta compañía Bomba Suiza de Padre Las Casas además de haber desempeñado variados cargos en la institución. Entre las actividades que destacan de este centenario se cuenta la visita que realizara el obispo de la Araucanía Monseñor Francisco Javier Termayer de la diócesis de Villarrica. En su visita recorrió y bendijo las dependencias del cuartel así como a los voluntarios y voluntarias de la compañía. La entrega de medallas conmemorativas al centenario fue la ceremonia que coronó este año del centenario de la compañía. Formados y rindiendo los correspondientes honores a sus autoridades tanto voluntarios como los cadetes recibieron la dorada medalla del centenario de la bomba suiza. Todas estas actividades al igual que el trabajo desempeñado por sus voluntarios quedarán como legado para las futuras generaciones que siguen muy de cerca los pasos de hombres y mujeres que entregan todo sin pedir nada a cambio incluso su vida por proteger al prójimo. Hoy 28 de diciembre de 2019 se cumplen 100 años desde que un grupo de ciudadanos suizo-alemanes dieran vida a esta compañía de bomberos la número 6 hoy la bomba suiza de padre las casas y cordial emoción a la sexta cerneles juremos paladines de cívico ardor cuando oímos cantar la sirena con sonoro llamado doliente es estrella de luz nuestro emblema y la fe bomberil más se enciende si el incendio palpita es la sexta del deber mi